Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. Ya me están poniendo condiciones aquí señores, momento prime en Fricolandia de Jessica en punto, este joven súper talentoso, querido, admirado por todos. Y yo hago esta presentación desde un hogar mágico de donde él también pertenece, porque es aquí del Cibao, cerquitita, está Fricolandia unas dos horitas del Santiago, ¿verdad? Porque sí, muchachonas. Ok, esta transmisión especial, el nunca jamás, vamos a pasar un viernes maravilloso, pero no podíamos cerrar sin uno local y vamos a recibir podcatero, casi cantante, sede patilla, controversial, inteligente. Y yo creo que en poco tiempo le dije a una persona muy especial en mi vida, que es Edward, que una de las personas con la que yo he hecho química y admiro trabajando es a Wilson Sued. No te lo había dicho, no te lo había dicho, pero sí, mira, fuera de relajo, para darte la palabra, eres un compañero muy duro, sabes pasar la bola, respetas el turno, eres tremendo tipo, de verdad que sí. Eso lo hace la experiencia, yo no era así cuando arranqué, es verdad. Y qué bueno que me presentaste, porque yo no voy a venir dos horas para que Rosa Marte me presente. Oye, te voy a decir lo siguiente, yo iba a decir quizás eso que dijo Jessica y un poco más, porque bien tienes que sentirte tú, que tú desbloqueaste este personaje, que yo soy creación tuya y toda la cosa, así que siéntete bien, que si lo que yo hago, lo mucho o lo poco, lo estoy aprendiendo, lo aprendí de ti. No, tú haces cosas que yo no te enseñé, pero está bien. Ese Pokémon te pertenece. Wilson, de todos tus Pokémones o de todas esas figuras que han trabajado contigo, ¿cuál ha sido la más malagradecida de todas? Que no te agradece que tú la hayas apoyado en ese momento. Ninguna de las, voy a hablar de las mujeres porque nada más han sido tres o cuatro hombres, y ninguna de las mujeres que han trabajado en el centro de su corazón no pueden ser malagradecidas. Ahora, en metedera del bloque, en van y que que ya, que uh, la prietica. ¿Quién es la prietica? La, Aris. Y me acabaron porque le dije un día a prietica, me dijeron racista y de todo. Ay, que olvídate de eso, dilo lo que tú tengas que decir y el otro que diga. ¿Y por qué Aris salió con una cosita contigo? Porque hay que meterle al bloque y porque le preguntaban, y tú sabes que nadie se quiere quedar fuera de lo vivo, entonces después que agotó la tarjetica con los minutos, el último mes o el primer mes después que salió, había que despotricar que gracias a Dios, ninguna lo ha podido hacer con cosas vergonzosas o de maltrato. Wilson, pero una de las personas con las que más tiempo he durado contigo ha sido ella. O sea, yo, más bien, fíjate, me sorprende, porque yo pensaba que ella contigo era, o sea, tenía una relación estable. Claro, porque duró mucho tiempo contigo. Pese a lo que diga la gente, se llama manejo y soportar muchas cosas que ella sabe, en backstage para que el proyecto funcione, me harté de, me harté con Jota de aguantar. Sé lo que significa eso. Te ven como malagradecido a ti, Wilson. A mí, ¿por qué? La proyección que la gente tiene por el perfil de ella tan bajo, le da credibilidad a las cosas que ella dice, entonces como la gente no maneja quizás la parte de atrás, puede verse como si fuera malagradecido, como si le hubiese pagado mal a ella. No, nunca. Exposición, ella había hecho televisión. Tú te hablas de Darius Lady, ¿no? Claro. Ella había hecho televisión, había reina del carnaval, reina del diantra, de todo eso, y tuvo un después de directo al show y nunca se le falló con un solo peso de lo que se le prometió de casi cuatro años. Ella no tiene que, y le aguanté mucha mierda, y le di todos los permisos del mundo, y le aguanté toda la vaina al aire. Ella está hablando eso para meterle al bloque, pero en el corazón ella sabe bien. ¿Te contrataría de nuevo? Yo estoy haciendo la gestión. Sí, porque ella ya no me importa como persona. El producto y el negocio, eso ya sí. Literal. O sea, ¿no te importa sentarte con ella? No estoy en gente, ni en Rosa, ni en nadie. Pero Wilson, eran amigos. O sea, cuando yo trabajaba en un hotel, usted era empana. Ese fue el problema, la confianza. Sabíamos de grabar a beber el rombo. Ya, entendi. Por ejemplo, Wilson, discúlpame, activate. Por ejemplo, Wilson, hace unos días escuché que Pitonisa dijo que tú y yo le teníamos una campaña diciendo que él había desbaratado el programa y que él no desbarató en el programa. ¿En algún momento tú le has hecho una campaña de descrédito a la Pitonisa? A nadie, a nadie. Sí, yo soy el tipo de lo más honesto y sincero que hay en el medio. No el más, porque eso no existe. Todos tenemos defectos y tenemos nuestro grupo, pero yo trato de ser lo más claro posible. Yo no sé lo que es eso de campaña, ni gratis, ni por paga, ni por qué vaina. Yo lo que tengo que decirte, te hago yo la campaña de frente y te digo lo que hay. ¿Y por qué Amelia te bloqueó entonces? ¿A quién Amelia? No, ¿a quién ella no ha bloqueado? Amelia ha bloqueado a todo el mundo. ¿Diste un comentario que no le gustó? Pero es que ningún comentario le gusta. Si no es que le dicen flor, bonita, boca sexy, que yo qué, ya ningún comentario le gusta. Y entonces es la bloqueada número 25 que ella me da desde que la conozco. Pero nada personal. No, pero además no le podemos pedir eso a Amelia porque es donde está la inteligencia emocional para no bloquear a una persona por un comentario. Wilson, ¿no te arrepientes de perder la amistad con Amelia? Pero vamos a ver una vaina. Exacto. Ya. Lo mismo que yo digo durante 22, 21 años forzando, forzando. Y me acuerdo yo que decía algo en el programa El Cocodrilo. Dije, no, con Albert Meno no, porque la gente dejó ese grupito. Y yo me quedaba fuera de estar bien. Pero que yo ganaba con eso. ¿Qué yo hacía con estar bien? Entonces, la amistad de Amelia. Me paga un maldito recibo. Cuando me van a quitar la guagua, ella me la busca. No hay beneficio. Exacto. Yo me la cojo, me la estoy cogiendo. ¿Qué? ¿Qué va el beneficio de Amelia? Wilson, ven acá. Pero, 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 estoy hablando más cosas del medio. Porque ella y yo tenemos una historia de pasar trabajo juntos. Que eso ella no lo puede borrar y sabe que yo siempre he estado ahí como ella para mí. Hay un amor genuino a lo que pasa que se la acera por meterle al bloque. Por vaina de esta vaina. Wilson, ¿qué tú tienes que decir a esta situación que se ha dado entre Enrique y tú, que no sé si es por meterle al bloque o que entre ustedes dos, ha pasado un roce, ha pasado algo? Ya. Y tú sabes que yo estoy aquí es por, por Jeff. Si él me lo dijo. Yo estoy aquí por mi trabajo. Pero. Ay, Dios mío. La verdad, la verdad. No, a mí, a mí lo que me molesta de Enrique, Enrique es como los tangos o como los cien pies. ¿Cómo así? Los cien pies tú lo matas, lo matas, lo matas y hasta que no le queda la última patica está zarando. Entonces, Enrique que ya, y que ya perdió todo tipo de credibilidad, liderazgo y todo lo demás. Todavía, después de todo el daño que le hizo al medio artístico en este país, todavía él tiene una oportunidad de reivindicarse, no con la sociedad, porque es que le importa a él eso, sino cómo él va a terminar su carrera en los últimos cinco, diez, quince, veinte años y él sigue zarando y sobre todo inventando. Entonces, si eso es conmigo, es lo que hace con otras figuras. Porque yo quiero que, Enrique, tú le digas aquí de dónde, que ahí es que yo voy. Cuando el tema con Jiménez, fíjate que yo dejé que la gente me acabara, porque yo lo que estoy defendiendo, donde él hablaba de que yo era una persona violenta y que yo daba golpes y que yo estaba. Eso fue lo que yo defendí, no lo que la otra gente dijera, porque hay cosas que no necesitan explicación o el para qué. En el caso de Harry también, habló de que quedé una cama, que fulano, que yo qué. No importa lo que diga el medialengua. A mí me importa, a mí me importa lo único que se escuchó clarito, de que dijo que yo vendía visas, por ahí que voy. No puede dañar tu futuro, de otra manera. En el caso de Enrique, él tiene toda la capacidad para decir lo que él quiere, de tratar, pero no puede asumir, no puede dejar entre dichos que hubo un proceso, que hubo algo, o que él y yo, porque de dónde coño, de dónde diablos le sale por meterle al bloque. Obviamente yo sé de dónde vino. Vino porque yo le había dicho vicioso en días anteriores, crackero, pipero, qué sé yo, y entonces me la tenía, y él cree que por ahí es que me duele, que por ahí es que me da. Y no se pudiera limar una espereza, porque son dos personas como... Espera, manda que tú terminas. Es que hay un chip, por eso yo hoy borré de la vida mía y de mi existencia la pitoniza. ¿Hoy? No, lo borré. Hay un chip que yo no tengo. Tú no puedes compartir conmigo tres, cuatro horas, un vino, una situación, hablando de todo, menos de trabajo, y al otro día en el trabajo, la poco, la mucha gente que te siga, despotricar conmigo, con mi empresa. Tienes razón, eso duele. Yo no tengo este chip. Usted es conmigo en la buena, en la mala, mi número de trabajo ni de metedera de bloque. Además, ya en el caso de Enrique, yo estoy aquí por ti, pero yo no... Lo mío ya no es con empleados, y él hace mucho que dejó de ser dueño de medios o plataformas. ¿Tú estás seguro? Estoy seguro, muy seguro. Ya, lo mío no es... Yo estoy aquí por Jessica, no es de qué por ti. ¿Tú sabes por qué? Yo no te respondo. ¿Tú tienes qué? ¿Tú sabes por qué? No, 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 no. Porque ya tú también me dejaste de importar hace mucho, y siempre he dicho que tú eres un resentido con la capital, porque efectivamente el peaje te odia. Con los capitales. Pero el peaje te odia. Sí. Para entrar a la capital, el peaje te tiene demás. Y tú has luchado tanto... Pero ese peaje es de mi país, de donde yo soy, no el tuyo. Sí, sí, correcto. Pero soy nacional dominicano y voto igual que tú, papito. Mentira. Eso es correcto. Bueno, un papel no te define. ¿Te guste o no? Un papel no te define. Los dominicanos no son tan hijueputa y tan dañinos. No, no, no. Un papel no te define. Pero venga, si no, pregúntale a otros que están fuera, igual de tu nacionalidad. Bien, continúa. Y que también están fuera. Y que por lo menos yo sí puedo entrar a Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Yo también. Y mi visa es de aquí. Es hecha en RD. Hecho nada aquí. ¿Por qué le hacerán una amistad si ustedes bebían junto? No, es que yo no lo veo. A mí lo que me impresiona de Wilson, porque él es un tipo tan sádico que él entiende perfectamente cómo hacer maldad y cómo decir las cosas para buscar un ruido. Eso yo lo comprendo perfectamente, porque yo me siento más bien muy culpable de que con los dueños del circo, como siempre dije, dejé la puerta abierta, no lo hacer re ni boté la llave. Por eso es que todo el mundo ahora quiere hacer farándula. Antes no lo hacían. Wilson intentó hacer muchísimas cosas antes y lamentablemente en algunos casos le funcionó, en otros no. Pero él siempre ha sido un hombre persistente y eso yo lo reconozco perfectamente. Ahora, que me quiere descalificar por algo personal, a mí eso no me inquieta en lo absoluto. Cuando alguien te dice algo en lo personal, automáticamente sentimos que perdemos el pulso. La diferencia es que lo que tú hiciste es puro invento. Puro invento. ¿Qué? Lo que yo digo, lo que yo te digo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, lo que dijiste tú y quisiste insinuar que yo había estado contigo de alguna vez. Todo el mundo lo sabe. Pero eso fue relajando con una marca. No, no. Mientras relaja, la maldita madre mía, me llame y me enseña la cara tuya que qué pasó. Mientras relaja... Pero si tu mamá te conoce, no puede dudar de ti. Ok, pero entonces vamos a hacerlo para ponerlo bonito. ¿Puedo hacer el perdón? No, ya voy, ya voy. Páselo algo porque... El tema de Enrique es que tú le... Pero me gustó esto, me gustó... Ustedes me dicen, ah, pídense perdón, ah, estamos en el aire, sí, ok, perdón. Y todo chévere, un mes, dos meses. ¿Y lo que pasó durante ese tiempo? Un mes, dos meses. Cuando se la vende en ligada, se le olvida todo y se pide el perdón y vuelve a lo mismo. Entonces yo ya lo retiré de... Él no lo hace nada con mi amistad tampoco. Wilson, pero yo que no soy muy sensible. Pero si yo la compro ligada, tú la vendías falsas. No, porque yo no tengo... Ahora no vamos ahí, no vamos ahí. No hay problema. No hay problema con el consumo, hay problema con el que la vende. Pero tú, sin embargo... Y tú sabes lo que tú decías. Sin embargo, eres un consumidor de cocaína, confeso, y no hay rastro de que yo... Y tú tienes... Y tú tienes expediente. Y tú tienes expediente. Ok, vamos a hacer algo. Tú tienes expediente. Vamos a hacer algo. Búscalo. Vamos a hacer algo. Si hay algún expediente, búscalo. Te reto. Y porque... Entonces mi prueba se le dio negativa con Fauto. Ah, no, las últimas sí, pero son de tu propia voz. Wilson, tú eres hablador. Pero mira, hacer ese tipo de cosas entre dos profesionales de la veteranía de ustedes que pudieran, vuelvo y repito, porque yo sí quiero meterla al bloque, lo que hago es sazonar esto. Claro, claro. Pero mi interés nunca sea honestamente sazonar esto. Claro, claro. Y tampoco quiero que sean los mejores amigos porque hay una relación lacerada. Él no hace nada conmigo, ni yo nada con él, que se quede en su maldito lado. Pero sería bueno aclarar por ambos que ciertas cosas que se han dicho de muchas verdades sazonadas, muchas mentiras sazonadas, porque de lo que se rompó la se sazona y de lo que pudiera, a lo mejor alguna X cosita de quien sea que me ha pasado a mí. Es un dañino porque él sabe hacerlo. Él sabe hacerlo. La farándula es dañina. Si yo no puedo... Pero quiero aclarar algo. No, pero no saquen cosas personales. No, si yo hablo mal de todo lo que pasaron por mi plataforma, yo no puedo esperar flores de él. No, no vamos a hablar cosas personales. Lo que pasa es que la situación de él... Se ha dado así. No, es personal porque... No, porque hoy él está bien y mañana... Un relato te ofendió. Y mañana llega a... Un relato te ofendió. La vaina es personal. Un relato te ofendió. Aclarar, aclarar de buena manera. A mí eso no me inquieta, Wilson. Yo sé que no es el contrario, eso es lo que te tranquiliza. No, no. Aclarar de buena manera. Por eso Harry te puso en tu lugar y Harry te dio que vendías visa. Y te ha costado... Por eso que te puso en tu lugar. Harry también dijo lo mismo, por lo cual también ten problemas. Tú no. Porque eso es tontería. No, no, por tontería, claro. Se aclara el hecho de que fue una chercha... De que fue una chercha lo que tú comentaste. Nunca pasó. Eso de una manera u otra de te importe o no te importe. Yo quería que... De verdad, ya no me el negocio. De verdad, ya no me el negocio. Porque si yo fuera y me quiero vender... No, tú estás más... Estás sucio, Enrique. Dame el favor. Señores, Jessica Bouto desde Fricolandia. Gracias por la transmisión, Wilson. Eres tremendo profesional. Enrique Crespo también. Qué pena, de verdad, que sí que ustedes no puedan trabajar junto en un futuro porque son tremendos profesionales. Ojalá... Eso uno lo sabe. Ojalá ambos, ojalá ambos hicieran una introspección y se evaluara. Lo mismo que Harry, lo mismo con la rubia, lo mismo con Fogón. Si se regenera, le brindo otra vez mi amistad. Y oye algo que te lo voy a decir para defender el Enrique. Y lo voy a decir algo por los dos. Tú puedes de alguna manera volver, que es mi caso, sacar de renovar tu bici y tu vida privada es tu problema y no importa. Y si en algún momento tuvieras o no llegado a consumir, tampoco es un pecado, amor. Claro que no. Hay rehabilitación y eso. Pero un chofer no puede manejar al borracho. Un chofer no puede manejar al borracho. Un comunicador no puede llegar ajeno a la realidad. Pataza Arandia una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.